en los estoicos de las emociones. La doctrina del estoicismo se basa en el dominio y control racional de las emociones internas, al margen de las circunstancias externas que aparecen, por desagradables o adversas que fueran. El bien y la virtud consisten en vivir siempre en un estado emocional basado en un punto medio, evitando tanto los excesos como las carencias de emociones, ya que el desbalance de las emociones nos impiden vivir tranquilamente.